hallaremos x para ello primero tenemos que eliminar los paréntesis y para ello el número que está afuera tiene que multiplicar a los que están dentro así que primero acá sería 3 por 4 12 y acompaña el x baja el menos ahora 3 por 7 21 listo ahora acá menos 2 por el x el menos y ahora 2 por x 2x ahora menos 2 por menos 4 como tienen ambos signo multiplicamos menos por menos que acá dice que es más y 2 por 4 es 8 o sea sería más 8 37 por acá listo ahora por acá los que tengan x a ver sería 12x a ver otro que tenga x también por acá sería menos 2x ahora por acá los que no tengan x a ver 37 entonces se queda donde estaba no cambia de signo nada pero menos 21 está al otro lado no tiene x entonces tiene que trasladarse por eso cambia de signo aquí era menos 21 ahora va a ser más 21 también este más 8 pasa a este lado como menos 8 listo por acá 12 menos 12 es 10 con su x ahora por acá primero a ver 37 más 21 58 le restamos 8 y queda 50 luego acá hay multiplicación entonces el 10 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo o sea a la parte de abajo justo así luego dividimos 50 entre 10 5 así que la respuesta es 5